El zacatecano Ricardo Martínez Espinosa de 24 años, originario de la comunidad de Lomas del Paraíso del municipio de Loreto, es uno de los siete mexicanos que murió el domingo en el interior de una caja de un trailer que transportaba a 39 migrantes y que fue abandonado en el estacionamiento de un Walmart en San Antonio, Texas. Habitantes de las calles Génaro Codina y 23 de julio en la colonia Toma de Zacatecas, denunciaron ante NTR medios de comunicación que se ven afectados por los desechos del rastro municipal que salen de las alcantarillas al pavimento, convirtiéndose en un foco de infección. La Procuraduría Agraria informó tener tres ejidos en conflicto de regularización debido al no reconocimiento de las mesas directivas o intervención de centrales campesinas que retrasan el trabajo. La titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, CEDUSAC, Gema Mercado Sánchez, destacó que continuarán los programas de apoyo en especie para los estudiantes de nivel básico. Sin embargo, tendrán modificaciones. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, Raúl Muñoz del Cojo, informó que durante los diez primeros días del periodo vacacional de verano se cuenta con una ocupación hotelera del 77.5% en la zona de Zacatecas, lo que representa una buena temporada para el sector en el estado.